Bien, pues pregunta. Querían saber, ¿qué piensas de la misa y la ocasión? Bueno, primero un saludo a todos ustedes. Estamos conscientes que durante muchos miles de años a ustedes los han, se oye muy feo, domesticado. Muchos de los rituales que aprendieron los humanos han sido puestos para cumplir ciertas funciones energéticas. De tal forma que una ceremonia de cualquier tipo, de hecho estos fundadores, estos hombres que sembraron la vida en el mundo, se aprovecharon, vamos a llamarlo así, de su fe, de la fe de ustedes los humanos. Entonces una buena manera de adoctrinarlos fue a través de los rituales. Entonces esto lo tienen muy digerido, ustedes lo tienen muy integrado a su ADN. Todos los rituales, todas las ceremonias ritualistas están muy dentro del ADN de ustedes. Cuando nosotros ahora nos preguntas, ¿qué opinamos de la Eucaristía, la ceremonia de la Iglesia Católica? Pues no es más que el refrito del refrito del refrito del refrito de muchas ceremonias que se han utilizado para adormecerlos un poco. Se ve un poco cruel porque pues las creencias son muy difíciles de entender cuando has crecido con ellas. Así educaron a tus padres, a tus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene alguien y te dice, ¿sabes qué? La ceremonia en la que estás participando es un adoctrinamiento. Pues habrá personas a las que no les guste esta información, pero así está hecho el sistema, no es sistema político, ni el sistema energético en el que ustedes han sido, han ido evolucionando. A través de las ceremonias, ustedes han sido adoctrinados. Una ceremonia eucarística, en donde hay un rito para honrar una luz que es digerida, porque toda la ceremonia tiene como culmen el momento en donde el espíritu desciende y es ingerido por ustedes. Todo lo demás es show. ¿Y a quién deberíamos orar? En realidad ustedes tienen la gran ventaja de estar conectados directamente con la fuente. Ustedes pueden llamarle Dios, fuente, espíritu interior, águila, como quieran. Y se los hemos dicho en muchas ocasiones. Ustedes tienen línea directa, línea directa. ¿Cómo le van a llamar a ese gran espíritu? Como ustedes gusten. Pero la línea la tienen. Lo que hemos tratado de explicar es que no necesitan intermediarios. Ese es el asunto. No se necesita un sacerdote para que él escuche tus pecados y evalúe y luego él va a ir corriendo con el padre porque porque alguien dijo que ese señor estudió, se preparó para guiarte a ti. Bueno, eso a nosotros nos parece una cosa como una burla, una burla a todas luces. Te dicen, tú eres hijo de Dios, pero yo voy a ser el intermediario entre tú y él. cuando un padre ha necesitado la intermediación de alguien para hablar con su hijo o cuando un hijo que ama a su padre necesita la intermediación de alguien para hablar con su padre. No queremos ofender a nadie pero este tiempo que ustedes viven es un tiempo de conciencia, es un tiempo en donde las personas deben entender que la fuerza creadora que ustedes entienden como Dios en su ejercicio de expresión que podría entenderse como el amor está en ustedes y no necesitan a ninguna institución a ningún intermediario. Y han hecho una pregunta que si se puede cambiar el pasado. Ustedes viven en capas. Hemos platicado contigo y con las personas que se reúnen aquí que ustedes están trabajando en una especie de simulación la Matrix que le dicen ahora después de una película quizás para muchos pueda quedar entendido que ustedes pueden estar siendo programados con una serie de información y solo están interpretando una realidad. Lo que ustedes entienden como pasado en realidad es un sueño. La pregunta es un poco capciosa porque ¿puedo modificar mi sueño? Vamos a llamarle mi pasado. en realidad no se puede modificar porque ustedes están dentro de una trama vamos a llamarlo tridimensional imagínense una trama ancho largo alto y ustedes se están moviendo su conciencia es una fracción que se está moviendo en esta trama. Entonces una persona dice ¿puedo modificar mi pasado? la respuesta te la podríamos dar de forma sencilla sí y no parece una dicotomía absoluta sí la puedes modificar porque puedes transportarte mediante y eso está de acceso para todos puedes transportarte mediante un ejercicio de meditación o de meditación guiada a un momento de tu pasado y cambiar la lectura del código en tu conciencia y entonces tú regresas vuelves a este punto de tu conciencia y modificaste la lectura del código en el pasado y sanaste sanaste ahora ahora en este momento la respuesta ahora es no porque el suceso no va a cambiar el suceso como la puesta en escena no va a cambiar solo va a cambiar la lectura que tú tienes de ese código y la puedes transformar completamente mucha gente dirá bueno lo que pasa es que yo sufrí una violación dirán como chingados voy a cambiar la lectura de mi código de esa violación no va a cambiar el suceso está registrado está registrado en sus células en su evolución en este programa que está diseñado no va a cambiar pero al ir y lavar sería la palabra lavar limpiar transmutar o como quieran decirle dejas que el código emita los mismos secos que ahora repercuten en tu presente en tu conciencia presente vamos a llamarle entonces una persona que tiene un conflicto que sucedió en la infancia en la adolescencia en su nacimiento o hasta en el vientre de su madre ahora con conciencia puedo referirme en un viaje referirme y llego y por muy traumático doloroso terrible que haya sido el suceso cambio la lectura del código y los ecos de aquel suceso a mi conciencia presente esa palabra es importante conciencia presente deja de afectarla y la persona puede ser que ahora no pueda entablar relaciones amorosas que tenga problemas en sus relaciones sexuales que no pueda generar dinero si está a todo el mundo le pasa se localiza en el código los distintos códigos registrados como si fueran archivos se refieren al archivo donde está el problema y se extrae el archivo no se va a cambiar el suceso pero se va a cambiar la lectura de la conciencia del código esperemos ser claros y lo que queremos nosotros no es confundirlo no lo que queremos es ayudarlos para que sepan que ustedes pueden con su conciencia con el grado de conciencia que ya tienen transportarse extraer cambiar la lectura volver a insertar y los ecos de ese momento ya no te afectan te desbloqueas dicen unos a nosotros nos llama mucho la atención el juego que traen con las palabras le dicen a la gente oye es que vas a desbloquearte y el código alfa y el código z y su madre no los confundan díganse lo facilito para que más gente lo pueda hacer una persona en su casa sola sin necesidad de guía de curso de conocimiento puede acostarse calmar su cuerpo y viajar en sus recuerdos al momento traumático como un visitante que recorre un museo estático ahora ustedes hacen esas animaciones digitales en donde se ve todo suspendido y una persona circula y todo está suspendido tú lo has visto bueno me voy a ese momento traumático y ponemos comillas porque en realidad puede ser muy traumático para la persona pero en realidad es un suceso nada más sucedió vamos en su en su registro voy observo la situación como si nos como un espectador como quien va a un museo observa 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 entra en conciencia nuevamente pide asistencia pide ayuda para que esta lectura se transforme no entramos en detalles con eso de pedir asistencia pero sería como pedirle ayuda a la fuente a Dios a la Virgen a la divinidad a la fuente a la fuerza que ustedes en la que ustedes confían dice dirán mucho yo no confío en nadie pues está bien no confíes en nadie pero confías en ti sí ah bueno entonces confía en que tú con todo tu poder cambias esa lectura la llenas de luz hasta podrían jugar a quitar a los personajes tú llegas a un museo no te gustas así y ahí porque esa persona no era incómoda para tu suceso la quitas la agarras y la recorres y la quitas no te gusta lo que hizo tal persona como director de escena modificas todo y la eliminas vas quitando limpiando ya cuando la escena te gusta o cuando dices esto sucedió pero desde mi corazón desde mi centro desde mi fuerza reconozco que esto es luz lo dejo de poner oscuro triste doloroso y lo lleno de luz regreso a mi presente a mi cuerpo y agradezco y hemos hablado muchas veces el agradecimiento es una forma de sello ustedes sellan sellan los trabajos sellan la magia agradezco eso de los eso es un tema más delicado pero el del transgénero no binario es un programa que se interesa a la gente o realmente es más mira aquí pasaron muchas cosas interesantes eh lo todas las variaciones de género y de sexualidad que ustedes ahora están hasta confundidos es como ya hay de todo ¿no? hay de todo de todo ya no es un abanico es un abanico de cada color del abanico aquí se mezclaron varias cosas era necesario que ustedes aprendieran el respeto y la tolerancia como humanidad aquí hay un ejercicio más profundo es un ejercicio de humanidad ustedes durante miles de años han sido sometidos a través de de la culpa y del dolor y ahora este tiempo este tiempo que a muchos les les está tocando vivir se requiere un tiempo de tolerancia de respeto y donde es donde más te puede doler en la sexualidad porque es la raíz ¿entiendes? a ti te pueden ofender y decir que eres tonto pero si te dicen eres maricón te duele más que te digan que eres tonto ¿entiendes? porque uno tiene que ver con el campo de las ideas y eso tiene que ver con tu raíz lo que tú eres entonces como humanidad le tocó trabajar en el ejercicio de la tolerancia ¿entiendes? claro que vamos a hablar de que todo todo lo que se acontece para la conciencia el ego lo aprovecha todo lo que le sucede a la conciencia individual y grupal el ego lo aprovecha era necesario trabajar con ejercicios de amor en la humanidad si sembrar amor pero no sembrarlo y que no germine sembrar amor en la humanidad y que germine ese amor porque mucha gente muy muy buena dirá yo estoy llena de amor están llenas de amor mientras no les quiten un peso mientras no les exijan un abrazo o una tolerancia es un amor falso estoy llena de amor soy bien buena persona mientras no me molesten mientras no se metan conmigo mientras no me lastimen entonces se sembró amor ahora el amor tiene que ser práctico y donde la humanidad podía practicar más el amor en la tolerancia con lo que tiene que ver con el sexo entonces fue un ejercicio de tolerancia y de respeto porque decimos que el ego se apropia de todo lo que es bueno para la conciencia porque empezaron a sembrar en ustedes como humanidad una serie de productos químicos que desbordó el ejercicio ¿entiendes? ya no era necesario solo un gay para la tolerancia y el respeto se producen químicamente y eso ni siquiera lo tienen que creer esto un poco de investigación cantidad de productos que ustedes consumen que los predisponen a los rasgos femeninos ¿entiendes? entonces pues si a un niño lo alimentas desde que nace con productos que fueron hormonizados llenos de productos químicos de sustancias nocivas para el organismo pues producirá la feminización una cosa tiene que ver con los productos otra tiene que ver con la cultura porque pareciera que también hay una predisposición a unificar los géneros ¿no entiendes? tú revisa la publicidad la forma en la que los medios de comunicación lo trabajan lo procesan lo difunden y es borrar el género cuando tienes rojo y azul vamos a hablar de colores puros son unos colores muy bellos pero los mezclas y los mezclas y los mezclas hasta que llegas a un gris impreciso todos todos los seres humanos les haya tocado les haya tocado el color de la bandera que les haya tocado están en un proceso de trabajo en un proceso ¿entiendes? al heterosexual completo al bisexual al trisexual a toda la variante todos tienen un trabajo que no tiene que ver y lo hemos dicho muchas veces con las relaciones el trabajo es individual claro que ustedes se relacionan pero las relaciones tienen que ver con el corazón con su centro de energía es cierto que se disfrutan mucho ustedes cuerpo con cuerpo está bien eso cada quien hace con su cola lo que le dé su chingada gana ese no es el problema el problema es que en fomentar el ejercicio de tolerancia de respeto se está cumpliendo sí pero están aprovechando las sombras con todo el respeto para fomentar el desamor no vamos a usar la palabra promiscuidad vamos a usar la palabra desamor y dicen usted tiene derecho a tener las parejas que quiera el tiempo que quiera pero nunca hablan de amor y nunca hablan de respeto así queda claro lo que estamos diciendo no se habla de amor y de respeto se habla de placer 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 corporal placer genital placer anal placer nada más nunca de amor ustedes tienen derecho a hacer lo que les dé su gana eso es una un derecho ganado pero que mejor hacer lo que les dé la gana ejercitando el respeto la tolerancia y en el en el mejor de los casos el amor ¿entiendes? bien ¿qué más? bien ¿ustedes tienen un cuerpo físico? no, no tenemos y ni queremos es muy pesado el cuerpo físico es muy duro se deteriora se desgasta es como si a ti te dijeran a ti te gustaría meterte dentro de un pez muerto vamos a matar un delfín y te vas a meter ahí y dices ay mira pero vas a poder nadar bueno si vas a poder nadar imagínate un delfín o un pez de 3 metros tú adentro cabes muy bien pero ya está muerto y se va a deteriorar se va a desintegrar se va a podrir ¿y han tomado cuerpo sí pero más avanzado que los humanos? no no hemos tomado cuerpo estuvimos en cuerpo físico humano el que ustedes conocen este bueno estos cuerpos con manos y cabeza pero hace muchos años en la tierra para saber que entender que era el dolor que era tener hambre que era querer coger que era una quemadura que era sentir 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 en el cuerpo la vibración de la energía ahora no lo necesitamos porque donde estamos trabajando nosotros y cuando venimos a trabajar aquí con el pelón él nos ayuda hay performazón sí cómo no ahora el diseño que ustedes tienen es de alta tecnología pero si hay otros que tienen muy buenos diseños también generalmente todos tienen este patrón este modelo funciona muy bien tren inferior tren superior extremidades cabeza funciona muy bien este prototipo se replica muchas veces pero se replica con variaciones de ancho de hombros largo de piernas texturas distintas de recubrimiento colores ¿es cierto que en la bueno al tomarse en el calofón en la frente cierra pero aquí volvemos a los rituales con lo que iniciamos la charla ustedes han aprendido el ritual lo tienen en los genes tú pones a una a un bebecito o a una niñita a jugar y hace un ritual y sirve y se sienta y ordena lo traen en los genes ustedes tienen una serie de rituales la iglesia católica es muy compleja vamos a llamarlo así porque se ha dedicado a recopilar información de todos ¿entiendes? es como ¿qué sabes hacer tú? no pues yo sé hacer cerámica viene para acá la información ¿tú qué sabes hacer? y recopilo información de los magos del norte de los hechiceros del este de los magos de América la recopilo y la voy puliendo y mezclando para mi beneficio no para el beneficio de ustedes para el beneficio del grupo que dirige poner ceniza en la frente como ponerse tatuajes en la cara o marcarse en el cuerpo son prácticas que están más allá de los de la fundación de la iglesia hay muchos tribus que aún se ornamentan de muchas maneras con tierra con lodo con cenizas en el ritual de poner la cruz de ceniza en la frente no es esa dirección tan fuerte que la gente cree que te cierra en el tercer ojo ya te cerraron desde el bautismo perdón perdón y bueno y cuando te hicieron golpearte el pecho y decir yo soy culpable soy culpable soy culpable y cuando te hicieron arrodillarte arrodillarte y tocar la tierra con estos chakras que tienen aquí y decir yo me siento de la chingada y estoy pues ritual y ritual y ritual y ritual lo de la ceniza es pecata minuta y preguntaron que si existen los vampiros claro que si pero como lo anuncian no claro eso es eso es mucho espectáculo ¿entiendes? vende mucho la idea de unos hombres guapísimos unas mujeres súper sensuales que te van a tocar una de las zonas más erógenas que ustedes tienen que es el cuello y parte de la oreja eso es es como hacerlo para hollywood pero de que existen existen claro que existen ustedes humanos se vampirizan unos a otros se quitan energía unos a otros pero hay otros que son especialistas en quitar energía que les con algunos rituales aprendidos de lo que hemos estado platicando de los rituales que han sido enseñanzas muy antiguas pues le chupan toda la energía a una persona toda toda la vida se la traen y se alimentan y como como es adictivo la energía humana es adictiva pues no quieren dejar de estar chupando hay personas que burlan el tiempo no podríamos decir esto porque entonces diríamos que el tiempo es una entidad el tiempo es una condición energética y que pasa con las personas que burlan el tiempo para seguir con tu pregunta pues encuentran los atajos del sistema los atajos del sistema pero no es tan sencillo se requiere mucha energía y si no pregúntale a los científicos se requiere concentrar mucha energía para lograr ahora en sus ensayos que están haciendo ya desde hace como 40 años transportar materia de un registro a otro registro ya que es en el tiempo lo que llaman ustedes que más la nube la famosa nube donde se sube la información es dice que es una computadora una nave la famosa nube donde se sube la información es una recopilación que están haciendo de todos sus archivos de todos sus archivos todos sus archivos todos todos tus emociones todos tus pensamientos es como si todo el granje toda la granja toda la granja está facilitándoles el trabajo anteriormente tenían que ir de uno por uno descuartizarlo analizarlo meterse en sus sueños ahora no ahora todos están conectados que maravilla nos simplifican el trabajo y nos transfieren información que nos es muy útil bueno ellos dicen ellos dicen nos es muy útil todo lo que nos están dando para ellos es una es una especie como de trampa en la que ustedes están entrando pero la gran no son tan tontos los humanos porque también la están usando para obtener información para ellos así muchas de las cosas que tú te has enterado es a través de esa red de esa nube entonces hay muchos humanos que se están nutriendo nosotros ahora estamos haciendo una grabación para que a través del viaje en la nube muchos se enteren de cosas así como la sombra se aprovecha de la luz la luz se aprovecha de la sombra si entienden cuando cuando se podrán ver seres físicamente seres extraterrestres intraterrestres de cuáles quieres por el que sea ya están aquí ya andan aquí desde siempre han andado aquí ahora mucha gente empieza a sospechar que alguien no alguien puede no ser humano pero ya andan por aquí en política hay muchos artistas esos artistas que ustedes veneran y adoran también andan por ahí metidos unos pero también andan metidos grandes maestros y buenos hermanos extraterrestres ¿cuándo se llaman así? ayudando a poner orden en este desorden que parece que ustedes están dispuestos a echar a perder es como los niños que juegan y juegan a acabarse al mundo es como las conciencias que entran en la tercera dimensión en esta matrix y son bien desmadrosos y rompen y tiran y deshacen y lastiman y se lastiman entre ustedes entonces hay que entrar hay que mandar infiltrados para que pongan orden pero entran también por la puerta de atrás otros para fomentar el desorden ¿qué pasa si uno uno tiene la guía de su vida ¿no? porque dicen que tenemos un destino y hace una acción como por ejemplo que no se esperaba en el destino es muy raro que ustedes rompan la guía cuando ustedes creen que están rompiendo la guía más están apegando a la guía alguien puede decir no es que yo decidí casarme con esta mujer estaba en la guía es que yo mejor decidí abandonar esa mujer es que estaba en la guía es muy raro ustedes tienen como un ahora lo que sí y nos gustaría mucho aclarar esto ustedes tienen un plan general ¿entiendes? es un plan general dentro de ese plan general tú puedes dar la nota más alta o la nota más baja tú puedes en tu proyecto puede ser que va a ser carpintero en tu plan general pero puede ser el mejor carpintero o el carpintero más mentiroso ya los carpinteros son mentirosos por sí ¿entiendes? porque es muy raro el carpintero que hable con la verdad perdón ¿entiendes? entonces hay un plan sí ahora ustedes tienen la oportunidad maravillosa de dar la mejor nota pero no dar la mejor nota en ese sentido que mucha gente se atormenta y mucha gente dice es que yo puedo dar la mejor versión de mí y debo ser la mejor versión de mí y me voy a cirugiar y me voy a meter 10 horas al gimnasio y voy a comer no sé lo que tenga que comer y voy a tomar todos los cursos del mundo a ver relájense todos la mejor versión de tu vida es la que estás viviendo esa es la mejor versión puedes adquirir buenos hábitos bien felicidades puedes aprender nuevas cosas felicidades pero no dejes que te atormenten es que entiéndalo ustedes son muy sensibles los seres humanos son muy sensibles y viene alguien y te dice sabes que es que no eres la mejor versión de ti ay hijo de la chingada no soy la mejor versión de mí y ya te robaron la paz no tú eres la mejor versión de ti en este momento y cada momento que has vivido fuiste la mejor versión de ti con alegría puedo hacer ejercicio felicidades con alegría puedo aprender nuevas cosas felicidades pero no te atormentes porque estas personas que vienen a decirte hasta en lo espiritual es muy común eso que te digan no yo soy el maestro yo soy el iluminado y veme como vivo como me visto veme lo que como y ahí tienes a un montón de gente sintiéndose hija de la chingada porque no come lo que el iluminado no vive como el iluminado no hace lo que el iluminado hasta en lo religioso se aprovecha el ego para atormentarlo hagan lo que tengan que hacer tengo que trabajar trabajo con mucho gusto con mucha alegría tengo que no sé viajar o hacer ejercicio lo hago lo hago con mucha alegría pues que es que debes odiarte porque estas gordo y ahí traen las gorditas asustadas debes odiarte porque porque no tienes las medidas ideales porque me voy a odiar porque otros quieren que me odien porque voy a estar sin paz en mi corazón porque no se atormenten tranquilo tú eres la mejor versión de ti es en este momento y será muy bueno que entiendan eso vienen bien intencionados a decirte no lo que pasa es que usted tiene que cambiar a mí no me está chingando cambia tú si quieres y cuando mi corazón me diga cuando yo desde mi centro decida cambio no pero hay gente que le encanta y le encanta dicen lo hago por el bien de los demás deja de dar consejos cabrón deja de dar consejos tú lo quieres hacer hazlo otro lo quiere hacer que venga y te pregunte y que te diga oye vas al gimnasio que comes ah bueno mira como es voy al gimnasio ah está bien pero que puta necesidad tiene todo el mundo de andar atormentando a otros es que tú tienes que hacer a ver a ver a mí no me vengas con tú tienes que hacer tú quieres hacerlo hazlo tú y yo lo haré cuando yo quiera cuando me nazca si vas a ser feliz gordito sé feliz gordito y deja de estar atormentándote no es que no estoy feliz por ser entonces ponte a hacer algo cabrón ¿entiendes? y luego en lo espiritual es más peligroso porque ya no más de que ponen cara de perro mojado y dicen es que yo soy buena y es que estoy llena de luz no, 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 no no, déjense de cosas es que yo voy a la quinta dimensión y yo viajo a la sexta y a mí que chingados me importa a dónde viajas tú ves si quieres porque luego vienen y les dicen a los distraídos no, es que en la quinta dimensión mis maestros ascendidos me dijeron ¿tú qué crees que están sintiendo toda la bola? o sea están sorprendidos de algo que ellos no pueden hacer y que ni están entendiendo siquiera a nosotros nos da mucha risa es ese tormento espiritual en el que se mete la gente porque no logra su desarrollo espiritual y porque fulanita ya va a la quinta y a mí todavía no me abren la puerta de los registros akáshicos porque no sé ni qué significan ni tengo puta idea de qué es esa madre y entonces están atormentados por un mundo espiritual que no comprenden pero hay dos tres locos o dos tres locas que les anda faltando un poco de sustancias específicas en su programa y vienen y andan atormentando a la gente nosotros se los hemos dicho muchas veces de lo de qué se trata de que estés en paz es que yo no he ido a la quinta dimensión cálmate ya logra la paz con una chingada ya estás en paz sí estás a gusto con el sobrepeso que tienes a toda madre ¿entiendes lo que te decimos? y tú observa tú ves mucha información tú te estás nutriendo siempre hablan así los maestros guías y hablan y en la quinta dimensión no pues todo el mundo se impresiona y dice ay cabrón y se atormenta pasan de la impresión al tormento no pues yo ni siquiera entiendo lo que me están diciendo ahora lograr lo que ellos están logrando pues ¿de dónde? entonces déjense de tonterías busque su paz y ya y la paz lleva a la conciencia así como el amor es la base del respeto ¿me entienden? fue un placer estar con ustedes listo listo bueno acá